heroínas de la república dominicana rosa duarte como todos los hijos de doña manuela 10 rosa duarte estuvo convencida por un gran fervor patriótico miembra y colaboradora activa de la sociedad secreta la trinitaria tuvo una destacada importante participación en los preparativos de la proclamación de la república el 27 de febrero de 1844 sus apuntes aporte de incalculable valor para nuestro país son considerados por emilio rodríguez de morici como el nuevo testamento de nuestra historia ya que a través de este documento se han podido conocer los detalles de aquellos años de conspiración y de trabajo por la liberación de la patria en ellos dice dios me ha conservado la facultad de pensar y recordar y también me ha concedido el sagrado derecho de protestar contra los traidores a la patria los apuntes de rosa duarte han sido la referencia histórica para conocer en detalles la manera en la cual sucedieron los acontecimientos en el proceso independentista aportó a la causa liberadora apoyando las iniciativas de los trinitarios y de la sociedad la filantrópica junto a sus amigas participó en las obras teatrales que se presentaban en el edificio de la cárcel vieja situado al lado del palacio de vergoyá frente al parque colón desde las que se creaba conciencia sobre la causa independentista cabe destacar que borgue ya era quien gobernaba en el nombre del gobierno haitiano estas representaciones en adición de mantener levantado el espíritu público servían también para obtener recursos con los cuales comprar municiones cubrir los gastos de los emisarios que se enviarían a desempeñar misiones a distintas partes del país en los preparativos para la proclamación de la independencia rosa duarte fabricó junto con otras mujeres gran cantidad de las balas que utilizó el movimiento en 1845 un año después de proclamada la independencia fue deportada junto a su madre hermanos y hermanas junto a su hermana francisca confeccionó en seda una bandera dominicana que enviaron al ayuntamiento de la ciudad de santo domingo heroínas de la república dominicana mes de la patria honor y gloria y